3, 2, 1 Acaba de venir la puta policía Bueno y al tener un video de la espía ruso nos envió este arma a mi casa Junto con estas balas que son para este arma Por lo cual hoy vamos a disparar con este arma y con estas tres Estas locuras Pero antes vamos a hacer que toda la casa reaccione a nuestro armamento ruso Uno Dios Bro Bro pero que es esto Hermano esto es la armería rusa de la casa Mira puedes coger este arma que esta guapisima Y yo como pesa Pesa muchisimo Y yo como pesa Eee Es que ese arma parece el mas pequeño pero os digo que es el mas maton Bro 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 Este casco es totalmente militar Y te digo yo que en una guerra esto te salva de un tonazo de cosas Pero como tienes esto aqui en el armario tio Pero que nos van a decir algo Tu tranquilo que este es mi sueño Por lo cual ahora mismo vamos a disparar Seria mi sueño Que dices Mafiaros hemos venido a una tienda para comprar objetos para probar el arma A ver si realmente es tan fuerte como nosotros pensamos Lo primero que vamos a comprar yo creo que es todo tipo de coca colas Fantas, sprites, absolutamente todo Cojamos dos botes de coca cola Las latas son super importantes porque esto tiene que explotar cuando le das un balazo Los huevos es una cosa bastante indispensable para este reto Veis mafiarosa todas estas latas de estas estanterías Pues creo que la mayoria van a ser para nosotros El tomate que nunca falte porque esto yo creo que es totalmente indispensable porque es que va a parecer como que sale sangre La enfermedad de la mafia rusa No os lo voy a negar Aquí no vamos a lo pequeño mafia rusa Aquí si vamos a hacer algo bien Vamos a hacerlo a lo grande Pero creo que lo mas importante y lo que mas espectacular va a quedar en este video Es intentar disparar el AK contra todas estas latas de desodorante Y diréis solo estas No mafia rusa no Esto se hace bien o no se hace Y lo que si que va a ser una bomba son estas cosas que se llaman sal fumante en Cataluña Que esto me han dicho que revientan que flipas Y por eso quiero que absolutamente todo el mundo de la mafia rusa se suscriba a un canal pulsando este botón Para superar la forma de porque solamente nosotros hacemos este tipo de cosas con armas reales Que nos ha enviado el maldito ejército ruso Están mirando todo el supermercado La cuenta me va a salir unos 400 o unos 500 euros Pero bueno es lo que hay Que todo sea por la mafia rusa y por el video 180 euros así que 180 mil likes en este video Fijaros la barbaridad que tenemos por aquí Y además tenemos mas cosas aquí O sea es que ni el taxi este gigante Casi ni caben las cosas Mafia rusa acabamos de venir del supermercado Hemos juntado absolutamente todas estas personas Tenemos un montonazo de armas por aquí Y además tenemos un montonazo de cosas que van a petar ahora mismo Porque esto yo creo que va a reventar absolutamente todo Chavales opiniones Vosotros que creéis que pasará ahora mismo Yo creo que va a explotar toda la casa Yo tengo la duda con los cristales simplemente Yo creo que no los cristales ni lo que va a Sinceramente me rea que está tu coche ahí Y que ahora mismo es la única cosa Pero bueno no pasa nada Sinceramente Este video va a ser épico gracias a tu coche Si nos cargamos el coche ya está Menos 70 mil euros en mi cuenta del banco Pero che Muy tranqui Así que voy a dar el placer a Shooter Ya que tiene y peligra su coche bastante De elegir la primer cosa que vamos a reventar con este arma Tienes un montonazo de cosas aquí para elegir lo que petar O sea lo que tú quieras Mira yo creo que para empezar poco a poco No empezar con todo Yo diría chilling las latitas ¿Las latitas de Coca-Cola? Sí pero muy tranquilo todo Yo creo que va a quedar bastante bien Así que Pero deciros Mafia Rusa que esto obviamente no es real O sea estas balas realmente Yo creo que nos han enviado simplemente para cagarnos Y punto pelota Pero estas armas son diresoft O sea nada de esto puede matar a una persona Nada de esto puede hacer absolutamente ningún daño Además tenemos las gafas para la protección Y esto está pues bajo control absoluto Así que vamos a dejarnos de malos rollos Y vamos a disfrutar esta locura Ahora lo importante es que tengan buena puntería Yo he disparado con armas reales Así que yo creo que esto va a ir bastante bastante bien Vamos a empezar lata por lata Pero después haremos una mini torre de latas gigante Y ahí es cuando yo creo que se va a liar bastante Esto si no me equivoco se carga así poco a poco Ya veis que son balas súper 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 pequeñas Que son de plástico o de metal La verdad es que no tengo ni idea Pero lo que sí que sé es que esto Va a ser una liada muy grande Mientras que estoy cargando el arma Voy a preguntar ¿Cuántos likes en este vídeo? Para que hagamos otro reto de armas Minimísimo 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 50.000 likes Nada más enero Y todo el mundo suscrito Ya sabéis Mafia Rosa Tenemos que superar a Fortnite Así que Suscribíos todos Porque ese es nuestro próximo objetivo Vamos a quitarle el seguro Y primero voy a ponerlo bala a bala O sea Esto todavía no va a disparar totalmente automático Porque si no yo creo que sería una maldita locura Así que ¿Se iréis para allá? ¡Bruro! Bueno, qué puta locura Me acaba de sorprender Qué puta locura Qué puta locura Ante todo gente Gafas de protección Me ha reventado el todo, eh Mira esto Mira esto O sea No hay plástico No hay plástico ¿Y la bala dónde está, bro? La bala yo creo que literalmente se ha esfumado Esta acaba de cambiarme mi opinión absoluta sobre todo Igual que yo No sabía que eso tenía esa potencia ¿Quién es en el siguiente? ¿Quién le ha hecho huevos? ¿Quién le ha hecho huevos? ¿Salvador? Toma ahí ¿Sabes por qué? Porque me llamo Salvador, hermano Salva, estás totalmente autorizado para disparar Pero no te la pongas No, no, no No te la pongas en el ojo Porque te vas a destrozar el ojo totalmente ¿Tienes retrocesito? Sí Salva, dale, dale Ahí va a ir ¡Oh! Chaval, cómo peta, eh Pero qué locura Cómo peta esta vaina Yo quiero darle con esta vaina Sinceramente os digo que Attack es el más cagado Relacionado con las armas No cagado, o sea, yo he pasado miedo con esto Porque tiene casi un trauma Por lo cual yo creo que Attack va a ser Casi pierdo el ojo Va a ser lo mejor y la risa máxima Attack Vale, quitamos el seguro Quita el seguro Una fuera, dos fuera A la tercera ¡Bum! A la cuarta, un poco de caneta Locura cómo rebotan, eh Las balas, locura cómo rebotan Eh, yo le doy a la primera, eh Yo en la feria siempre sacaba un osito ¡Hola, colega! Una persona A ver, Michael, creo que ha sido el peor disparador de la historia No, la verdad Ha sido el peor disparador Ahora sí que sí, ha llegado el turno de la mini torre Perfecto Y ahora vamos a disparar con una pedazo de ráfaga Que los chavales yo creo que van a flipar Cambiamos de modo bala por bala a modo ráfaga Modo sport, eh Ha cambiado ya a modo sport Modo ahora mismo Ya a potencia americana Modo race O potencia rusa mejor Yo os aviso que estoy bastante nervioso Dos, uno ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Acaba de pasar aquí ¡Qué locura! ¡Qué maldita! Casi me saca dos ojos No, uno, dos Y la cosa es que todavía acabamos de empezar Vale, chavales La siguiente persona que va a elegir La siguiente cosa es Salvador Esto no sé si lo romperá Ya os digo yo que este arma puede romper absolutamente todo O sea, es muy gordo Es muy gordo, eh Y de hecho... Pero, pero... Hay dudas Vamos a testearlo Yo sinceramente no tengo ningún tipo de duda Que esto va a reventar Vamos, en segundos no En nanosegundos Va a petar, vamos, de una Mafia rusa, esto es cristal Entonces... Esto ya no son botellitas de Coca-Cola Esto es un poco más serio para este arma Vamos a darle el placer de disparar El primero al tomatito al señor Javiera Pero me pongo las gafas porque como acabo atac No me gustaría acabar a mí, la verdad Bueno, entonces Javi, tú tienes que darle a uno, ¿vale? A uno Puedes elegir derecha o izquierda En uno de los dos hay una colleja Por lo cual... ¿Cómo? Mira, esto es fácil Ahora mismo yo le voy a decir a la cámara En cuál está la colleja Entonces si tú elegís a la izquierda Y la colleja está a la izquierda Pues te meto una colleja Vale, y si no le doy Y si no le das, pues... Pues nada Collejón, te... Le doy todo Bro, pero yo no sé cómo va esto Yo soy muy novato ahora mismo La colleja va a estar en la delito Uno falla, dos falladas, tres Javi, va, por favor Por favor, Javi Javi, Javi No le estoy dando No, bro, no le estás dando, bro Javi, 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 por Dios ¿Cómo no eres capaz? La verdad que me lo pánico Ha tenido que llegar el ruso ¡Oh, pues no peta! ¡Eh! ¡Y me ha rebotado una, eh! ¡Uy! Que no peta Que no peta esto Tenía que ser alta Tres Dos Cabrón Literalmente me ha rebotado Casi en el ojo Por no llevar las gafas, bro Yo creo que la cosa es que Como he disparado de tan cerca No ha pillado la suficiente velocidad Para reventarlo Ha tenido que llegar el franelón El franelón nuestro cámara Que le está reventando Ahí, ahí Tres Dos Estás dando Pero no lo estás reventando Y yo sí Mira, mira Fijaros El bote De tomate Que ha sido reventado Gracias a mí Que literalmente hay un montón de tomate Y franel Este bote Este bote Yo lo entiendo A ver Bote de tomate ¡Hijo de puta! Ahora sí que sí Ha reventado A veces hay que utilizar la fuerza Para romper las cosas Ahora mismo mi amigo Nacar Va a elegir la cosa más extrema A su criterio Para reventar Bro, pues viendo lo que queda La verdad Que lo que más me gusta Es el salfumán Porque creo que es lo que más va a petar Pero Eso lo tenemos que dejar para el final Pero el salfumán Ya os digo que es la cosa más peligrosa Que hay aquí Por lo cual Todo esto va a ir al final Si te parece bien Voy a coger este bote De desodorante Que no sé por qué le has puesto una vela Y lo vamos a petar Aquí hay una explicación Bastante, bastante Grande a lo de la vela Porque esto Esto normal Ya es una locura como explotar Pero la cosa es Con las velas Esto no es que vaya a explotar Es que esto es como una mini bomba nuclear Hace pum, pum, pum Y ya está Yo creo que nos vamos a quedar sin casa Así que todo el mundo suscribiéndose al canal Y dándole like Porque a lo mejor me voy para Rusia Ya Porque me doy por tanto este país Como se haya rayado el coche Me rayo yo Ahora sí que va a explotar Bro, bro, bro Agua, agua, agua Venid, agua Traed agua Que locura, bro Que locura Mirad esto Dios Que locura Que locura, bro Que locura, bro Como esto explota ahora mismo No para esto No para O sea Mirad, es que no para No para O sea Chavales, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí Pero que locura Se está prendiendo otra vez Vamos a estar aquí toda la tarde Para pagar esto La cosa es Vamos a meter otros Amex Pero esto es una locura, bro Vale, está prendiendo el otro Está prendiendo el otro Está prendiendo todos Está prendiendo Está prendiendo Está prendiendo Todo el mundo está para allá Bro, no para esto No para Arta, metele más ¿Cómo le voy a meter más, Nacar? ¿Qué quieres que explote toda la casa, bro? La cosa es ¿Va a petar o no va a petar? Esa es la cuestión que tengo yo Porque ahora mismo Hay un montón de vaso de fuego Todo el mundo está súper rayado Pero la cosa es que No sé si va a parar No sé si va a seguir ¿Cuánto va a seguir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Si va a explotar? ¿No va a explotar? No entiendo absolutamente nada Ha venido nuestro salvador Soy el bombero Soy el bombero ¿Nuestro bombero? ¿Cómo prende? ¿Cómo prende? Si es que da gusto Hasta escuchar esto Están las piedras hirviendo Las piedras están negras Vale, a ver Si puedo coger esto Está caliente Pero tampoco tanto Fijaros Dios mío ¡Que se le han pegado las piedras! ¡Se le han pegado las piedras, tú! Un brazo de desodorante Un ruso Y una misión 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Hermano! ¡Que puta locura es esta! ¡Dios! ¡Que puta locura! ¡Que puta locura! Bueno, la verdad es que ha sido un poco lamentable esta última mini explosión Pero yo creo que ahora mismo vamos a ir con la bomba de las bombas ¡De las bombas! Acaba de venir la puta policía Pero no es para echar de este punto Todo solucionado, mafia rusa Yo siempre gano a la policía ¡Tapón, tapón, tapón! ¡Tapón, tapón, tapón! ¿Qué tal, qué tal? ¡Ciérralo fuerte! ¡Afuera, pa' afuera, pa' afuera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Que puta locura, hermano! Mafia rusa ¡Fijaros en esta puta locura! O sea, se ha creado como una cosa súper, súper, súper extraña La cosa es que como respire esto, a lo mejor me muero Hay una cosa súper verde Hay una cosa que parece un moco, literalmente Tengo que salir de aquí porque como respire yo esto Literalmente pudo morir O sea, hay gente que ha muerto de respirar esto Vale, mafia rusa Antes no ha petado porque yo estaba disparando rafagazos Pero la clave es alejarse un poquillo Porque las balas ahora mismo van a pillar una velocidad de locos Os estoy diciendo que más o menos esto puede llegar a unos No sé, unos, no sé Quizás 100 kilómetros por hora A una locura así Y de aquí, cuando hay más distancia Y estoy disparando una por una Esto sí, que sí, va a explotar Que vais a flipar Vale, inclusivamente Yo me pondría por aquí arriba Y desde aquí arriba yo así que sí Vamos a reventar esto Yo tengo bastante buena puntería Así que yo creo que no hay ningún tipo de problema Vale, se ha caído Se ha caído Epic fail en el vídeo Cambiamos de táctica, mafia rusa Vamos a acercarnos lo máximo que podamos Yo aquí sinceramente tengo miedo por mi integridad física Porque a lo mejor explote yo junto con la cola, con la cola Tres, dos, una ¡Hurro! ¡Bruu! Hermano, hermano, qué puta locura ¡Puta locura, hermano! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡Qué jodida locura! ¡Dios mío! ¡Mirad la raja que le ha hecho! ¡Mirad la raja que le ha hecho! Literalmente la ha destrozado en pedazos Y ahora sí que sí Hemos batido esto La gloria de la victoria Si queréis ver la explosión Que ha sido una maldita locura Que casi destrozamos la casa Os lo dejo en la primera línea de descripción Y todos a mi Instagram Porque va a ser una maldita locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!